Concurrimos a este espacio, a este lugar de Santo Santo, a tributar a Francisco de los mayos ángeles, valiente, hombre de determinación, reto de conciencia, comprometido con la patria, expuso su coraje en todas las circunstancias y las cuales lejos respondió a sus mil flores y la historia ha de consentir que no habrá una más bella que tú. Mi bandera dominicana, cuán hermosa, noble y trícolón. Mi bandera dominicana y una cruz de vencedor. Mi bandera dominicana y una cruz de vencedor. Mi bandera dominicana y una cruz de vencedor. Mi bandera dominicana y una cruz de vencedor.